Son lo que tienen los sitios bonitos Si, básicamente Que los osos y los pumas también les gustan estos sitios A ver, no puede ser todo perfecto, no, algún defecto tienen que tenerlo Ahora también te digo, los pumas y los osos también son bonitos Me pueden comer, pero son bonitos Pues si Quiero decir, aparte, el puma y el oso al menos van en uno en uno Los lobos van en manada Si Bueno, la mitad de los lobos y de los osos La mitad de los lobos y de los pumas Es que si acierta de un tiro te los cala Ya, eso sí A nosotros tenéis que mandarle 3 o 4 tiros a la cabeza abierta Si, si, si Está más duro, está más duro Son muy rápidos No, y que, escúchame, que los osos Los cabrones Te persiguen si hace falta por un kilómetro Ya lo tenemos comprobado, por desgracia Si Si no acabas con el enelanto Ya puedes estar corriendo ya Si Eso es lo que hicimos Correr como alma ni al diablo Exactamente, el diablo que viene de atrás Exacto El diablo que viene de atrás Ahí Los cabrones Ahora te voy a tener que llevar más a mis trabajos, ¿eh? Sí, y ha dicho, nada, eso es comida. Sí, de hecho, por eso estoy dando como toquecitos. Pero esta casa no está mueblada, ¿no, tío? Ah, esto está bien. Esto sería otra casa. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. ¡Alex, voy por ti! Aquí sí que no vamos a parar mejor porque está tomado por culo, el pobre. Pues lo que tenéis aquí a la izquierda es el Rancho Esmeralda, la que si coges por aquí. Sí, 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 sí. Esto es el Rancho Esmeralda, tiene casa, tiene cuadra, tiene tienda, tiene ganadería. Tiene el caballo que le voy a dar. Sí, tiene domador para domar caballos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tiene tienda general, o sea que no tiene doma. Está muy bien, la verdad. Es como un pueblo, prácticamente. Sí. ¿Y ve los prados que tiene para entrenar los caballos? Sí. Yo soy una persona que ahora mismo está siendo feliz por los prados. Sí. Vamos amarillos, caca. Son verdecitos. Ya te digo que, de vez en cuando salir, echar un vistazo por ahí, me encuentras. Muchas maravillas. Sí, yo... Yo suelo salir mucho y ahora estoy empezando a llevarme a Luna. A que vea un poco el mundo también. Yo generalmente me quedo en la cuadra. Y por aquí lo bueno que tiene es que no tiene tanto peligro. Como ves, no hay ni oso ni... Como mucho te comes un ciervo. Sí, sí, sí. Es una zona bastante tranquila. Te lo comes tú, no ir a ti. Es bueno, es un buen punto. Sí. No, no puedo ir a Steven. Ya právido. No, no lo voy a dejar. No, no se va a dejar. Vamos, me voy a dejar. Fue una sola. Voy a ir. No, no me voy a dejar el. No, no tengo que dejarlo. ¡Suscríbete al canal! Tienes muchísima hambre No, no, a ver, acabo de comer Vale, vale, vale Me he quedado sin comida Ya, ya, ya lo sé, por eso te digo Si no hubiera dicho Me muero de hambre Es que lo has dicho Pero bueno, yo me preocupo antes Y ahora Ay, qué bonito ¿Pero te puedo dar el bocadito o no te puedo dar el bocadito? Yo te dejo No me quejo A ver, yo prefiero el mordisquito Las cosas como son A ver, si prefieres Intentaré darte más mordiquitos En vez de hostias Por favor, sí Por favor y gracias No, estamos todavía Toma por culo Estamos literalmente En la otra punta del estado Para que te hagas la idea ¿Cuál? ¿Qué pasa? Contigo y el mundo ¿Ya te lo dije? Sí, sí Por eso estoy ahora Voy a ir despacito Para guardar energía Por si hay que correr También lleva un poquito Por si hay que correr Sí, esta zona está llena Pero llena de caballos Porque por aquí ha pasado un montón De hecho aquí ¡Buah! El otro día Cuando nos separamos Un momento Me acordé muchísimo De ti Vi un caballo Que sé que te encantaría Era súper clarito Pero con la Con la green como grisácea ¿Sabes? Era como moteado Moteado raro Es que Era muy bonito Yo por desgracia No sé de caballos No sé qué Qué raza era Pero Probablemente una paliza Pero que tienen Suelen tener así Como manchitas Sí, sí, sí Ya te digo Tenía como un Como manchitas Y era súper bonito ¿Manchitas chivilitas O manchitas grandes? Grandes ¿Como grandes O simplemente Circulitos? Media Como Como Circulitos O raro ¿Como si fuese un galmo? Sí Sí, es una paliza A ver, sale A ver Por aquí Por aquí Al señor Vale ¿A qué matan a los hitos? ¿Cómo? ¿A qué matan a los hitos? Pues seguramente sí Lo sé Lo sé Por eso voy a pasar Cagando ¡Hostias! Si no espuma Un poquito más arriba A la izquierda Puede que haya un lodo Sí En la zona Tiene que haber Un oso Seguramente Así que Cuando escuchemos Un oso Ya sabemos Mira que eres ¿Qué es? Ven que te lo pasas Conmigo Yo soy verdad Es una creativa Pero tú te lo pasas Ajá ¿Cómo no te lo parto? De arriba Vale Ahora por aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Vale Ahí está El oso ¡Diablo! Vale Vale Vamos Vale El oso está Por aquí Pero Eso quiere decir Aquí ¿Serio? Escúchame Que me encontró Al De la parejita Joder Macho Vaya Dos Vale Por aquí No debería haber Moxel No debería haber 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 Gracias. ¿Hay un médico en la sala? Señor doctor, no es por meterle prisa, pero tenga cuidado porque aquí puede reaparecer otro. Sí, 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 por eso me estoy dando prisa, por eso me estoy dando prisa. Por eso me estoy dando prisa, me caso. Si aparece tan cerca ya le digo yo que no va a tener mucho tiempo. Gracias. 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 A esta persona de aquí. Y te juro que te arrastro del caballo desde los cojones. Escúchame. Eres consciente de que es más fácil que ella haga daño a mí que yo a ella, ¿verdad? Iván, me da igual. Ahora la quiero mucho. ¿Sabes? Más que antes incluso. O sea, esto es un amor de persona. Es increíble. ¿A que sí? Sí. Lo es. Lo es. ¿Eh? Bueno, pues eso. Ah, y tenéis pista libre para usar la zona mía de la ganadería, ¿eh? Para caballos, para animales y para lo que queráis. Sí, sí, sí. Buah, 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 buah. O sea, ¿qué? Tienes que ver... Tienes que ver Sandenys un día de estos. Estamos... Mmm... Eh... No sabía por qué. Me he enamorado. Escúchame. Eh... Tengo barco. Podemos ir en barco. Cuando... Eso. ¿Por qué tienes un...? Bueno, vale. No voy a hacer preguntas. Tú no hagas preguntas. Tú dejémoslo de que tengo un barco, ¿vale? Vale. Pues vale. Me parece bien. Bueno, voy a mirar una cosa. ¿Qué? 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 Qué susto me ha dado, coño. ¿Qué? ¡Mira! 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 Ah, está chiquita. Vete a la mierda. Es chiquito, pero matón. O matona. Matón. Definitivamente es matón. Si tiene dos huevos colgando. ¿Pero has visto qué preciosidad? ¿Has visto qué bonito es? Y las manchas blancas. ¡Pues mi vaso! Me voy a trotar. Oye, ¿alguien sabe para qué sirve la seta? Eh... No sé. Pero probablemente... Mejor que no las comas. Si lo intenta, pero... A ver... Depende de qué tipo de... No. Mejor no. Mejor no. Claro. A ver... Quiero decir, a lo mejor lo flipas un poco... ¡Tengo un caballo magnífico! No fue. Seerto. ¡Tengo un caballo! 30 días.